Fue ejemplo y modelo en los 80, lo que hoy en día es Vélez o el Danús para los chicos jóvenes que no lo vivieron, eso era ferro. Un club que llegó a tener 47.000 socios, hoy en día tiene solamente 8.000 que pagan su cuota social. Un club que fue representativo de la clase media, una clase media que en la Argentina se fue al descenso, la hiperinflación, las costumbres que cambiaron en la Argentina a partir de que en los 90, por ejemplo, se convirtió en una sociedad de consumo, apareció el shopping, se acuerdan las ganchas de tenis, de padres, distintos esparcimientos, la gente abandonó el club como forma de vida, como forma de reunión, encontró otros entretenimientos. Seguramente que los dirigentes de aquel momento, Santiago Leiden, Ricardo Echeverria, hicieron lo mejor por Ferro, tal vez no supieron leer el momento y encontrar la posibilidad del cambio que necesitaba Ferro como institución. Carlos Gribol, León Nainuda en el fútbol y en el básquet, un club que fue distinguido en el 84 como el mejor club del mundo, distinción que le dio la Unesco. Además ganó dos campeonatos de fútbol en primera, campeón en volei, campeón en básquet, Ferro lo tenía todo. Hoy el dolor de ya no ser, la ilusión de volver a ser, debe de 12 a 14 millones de pesos. Si el club no lo maneja su comisión directiva, ni mucho menos sus socios. Hay un órgano fiduciario con el que la relación de tres meses a esta parte es complicada. Entró en conflicto con lo de Castellani, se fue Giso, llegó Giovanoli, no ganó, ahora va a subir el Chaucha Bianco. El dolor de ya no ser, el informe de Ferro, que vemos a partir de este momento. En un momento a Ferro le habían regalado el premio Unesco, con el mejor club del mundo, y bueno, todo eso se perdió, todo eso que había ganado Ferro. Yo digo que conseguir algo en la vida cuesta mucho, pero bueno, perderlo, viste, es muy fácil. Ferro tenía, o tuvo, más adelante, los mejores atletas, el mejor equipo de vole, el mejor equipo de básquet, el mejor equipo de hasta de béisbol. Nosotros firmamos los contratos, yo firmaba los contratos con Ricardo Echeverri, en la confitería de Ferro, en una servilleta. Me decía, ¿cuánto querés? Diez pesos, no te vas a dar mucho, no querés, quiero diez, no te damos ocho. Bueno, arreglábamos nueve, toma nueve, vas a cobrar así. Y ahí la semana que viene que te damos una parte y después vas a cobrar por meta, y me llevaba la servilleta y te olvidabas. Acá no había problema de ninguna índole, yo te puedo contar una anécdota así simple, para que veas lo que era. Un año, bueno, no había firmado contrato, estaba por quedar libre, me faltaba un año más. Y arreglo el 31 de diciembre al mediodía. Y bueno, dice, pasá a cobrar el día dos. Yo me fui de vacaciones, Rafael, donde iba siempre. Y cuando vine, porque antes había un mes de vacaciones, y cuando vine me llamaron, es decir, cuando vengo a la práctica, me llaman, me dijeron de todo. ¿Por qué había pasado por el club que le habían dejado? Y estaba la plata en la caja del club, es decir, no lo que era Ferro. Prácticamente tres personas, tres o cuatro personas que manejaban el club. Santiago, que digamos que era el presidente de Santiago Leire, en el político. Ricardo Echeverri estaba en el fútbol, Chris Kowski en el básquet. Y Julián Pascual, bueno, que era la persona que estaba en AFA. Pero se manejaban muy bien, se conocían desde muy jóvenes. Vos ibas a la sede y te había tres turnos para comer los domingos. Nosotros comíamos en el primer piso. Y cuando bajábamos tomé un café, que era la cábala, pagaba márchico. Había tres turnos para comer. Empezaban a las once de la mañana, otro a las doce y media, otro a la una. Comían fácil mil personas, dos mil personas. A la tarde en el club, días de semana, no podías entrar. Ferro era un club que tenía una escuela deportiva en todo. No era solamente, por mucho sé que era bueno. Ferro en los ochenta era lo que era en los deportes profesionales. Campeón de básquet, campeón de volei, campeón de fútbol. Pero hay que ver lo que era bajo de eso. Porque se llegaba a eso por todo lo que había bajo. Éramos miles y miles y miles de pibes haciendo deporte y teniendo una vida social. Y teniendo a Ferro como el eje de nuestras vidas, además del eje del barrio. Hemos tenido momentos de gloria, momentos de felicidad, campeonatos ganados en primera división. Bueno, nunca más de un año en el ascenso. Y bueno, era la felicidad que ojalá yo quisiera para mi hijo chiquito hoy volver a vivir. Ferro Carril Oeste, campeón del Nacional. Siempre fue un club que respetaba al jugador, al hincha, al socio, muy social. Que el fútbol en ese momento era, digamos, una parte del club. Era más social que lo que era darle importancia a otra disciplina. Gracias.